Hay cosas buenas igual, es interesante para los niños y hay unos que veo que, lo que sí veo que es muy poco, que bueno, y que no hayan armas organizándose. Yo digo que mínimo, mínimo, dependiendo de cuántos hijos también tengas, no bajando de mil pesos. Esperamos encontrarlo. ¿Cómo que está buscando? Pues algo que esté al alcance de los bolsillos, año con año siempre hemos venido y tratando de adquirir un pequeño detalle para ellos en este Día de Reyes. Mayormente eran las muñecas, los juegos de té, las cunitas, había unas muñecas de papel, de cartón con las que jugábamos y eso era lo que mayormente nos traían. Es un cambio drástico porque en aquellos tiempos eran juguetes de convivencia, que nos reuníamos, todo, más interactivos, más dinámicos. Ahorita pues mayormente vemos que son ya de control remoto para uno, los juegos ya de computadora, es más, se ha ido perdiendo toda esa tradición que antes teníamos. Ahorita lo que más se pide es algo de Peppa Pig, que ya no piden cosas pequeñas, sino ya buscan un poquito más a la situación. Pero bueno, vamos a ver a lo que nos alcance el bolsillo también. La gente ya no le dan creatividad a los niños para que jueguen. Yo me acuerdo que antes nos jugábamos a la tiendita y con las hojitas jugábamos, con arena, con chachitas. Ahora ya no, ya nada más el, 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 como le dicen, el internet y todo eso. Ha habido mucho cambio porque ahora ya son juguetes, digamos, electrónicos, juguetes de plástico, pero pues de todas maneras lo importante es que la tradición se conserve.